hola qué tal amigos y amigas cómo se encuentran el día de hoy los saluda su buen amigo alan y el día de hoy les seguiré compartiendo esos verbos frasales muy comunes esta es la segunda parte de nuestro vídeo esta es la segunda parte espero estén listos y tengan donde anotar estas frases para que mejoren su inglés escrito y les pido que practiquen después de mí por favor para que puedan pronunciar bien estas palabras cuando las necesiten usar breakdown descomponerse dejar de funcionar break down my car broke down yesterday mi vehículo se descompuso ayer my car broke down yesterday my car broke down yesterday grow up crecer grow up I grew up in Spain my car broke down crección libre crección es pañales I grew up in które I grew up in Spain I grew up in Spain take off quitarse take off he took off his shoes when he got home él se quitó los zapatos cuando llegó a casa he took off his shoes when he got home he took off his shoes when he got home he took off his shoes when he got home call somebody back devolverle la llamada a alguien call somebody back tell him to call me back, please tell him to call me back, please tell him to call me back, please warm up calentar warm up I warm up before working out I warm up before working out I warm up I warm up before working out take off take off despegar take off the plane takes off at 9 a.m. el avión despega a las 9 de la mañana the plane takes off at 9 a.m. the plane takes off at 9 a.m. the plane takes off at 9 a.m. pick somebody up pick somebody up pick somebody up pick somebody up can you pick me up at 7 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 give up I give up drinking alcohol I gave up drinking alcohol I give up drinking alcohol get along llevarse bien get along we all get along well todos nosotros nos llevamos bien we all get along well we all get we all get along well we all get along well fix up fix up arreglar fix up I will fix up the car myself yo mismo arreglaré el carro I'll fix up the car myself 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 count on contar con count on you can count on me tú puedes contar conmigo you can count on me you can count on me you can count on me get up get up levantarse get up get up or you gonna be late get up or you gonna be late look after look after cuidar look after look after look after cuidar look after look after the babysitter looks after my child la niñera cuida a mi hijo the babysitter looks after my child the babysitter looks after my child drop out drop out dejar los estudios drop out of don't want to drop of school I don't I don't want to drop out of school Muchísimas gracias amigos y amigas por ver la clase hasta el final, espero les haya gustado esta clase. Si fue así, háganmelo saber presionando el botón me gusta, dejen un comentario y suscríbanse si son nuevos para que así sigamos aprendiendo inglés juntos. Espero verlos en la próxima clase, cuídense mucho. Bye bye.